Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que su principal objetivo en estos momentos es cumplir con los morelianos y que será a principios del 2015 en que analice otras posibilidades en su carrera política. Pues estoy en eso, estoy trabajando mucho, hay mucho que hacer, pero en enero se abre el proceso y vamos a estar pendientes de las convocatorias, claro, y en esa medida en que se abra el proceso, pues tomaré una decisión. Además de la firma del convenio para pavimentaciones y obras de infraestructura, tanto de Avenida Periodismo como la Juárez, el presidente municipal de Morelia informó que se iniciará la rehabilitación del área aledaña a la plazuela Carrillo. Del fachadismo de todo lo que es Carrillo y de la vialidad, la vialidad, toda la glorieta que está bastante deteriorada porque logramos conseguir ese recurso. Presentamos proyectos a Fonca y son recursos por 15 millones de pesos. Además informó que se instalará una ludoteca de 5 millones de pesos en el bosque Cuauhtémoc. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.